Bienvenidos al Cairo, una de las ciudades más ruidosas, más congestionadas, más pobladas y más grandes de todo el mundo en la que hoy vamos a estar descubriendo un poco cuáles son las diferencias y cómo se vive en un barrio rico en comparación con un barrio pobre comenzamos este vídeo en Garden City, aquí pueden ver algunas personas trajeadas y pues esta es considerada una zona de nivel más o menos alto entonces vamos a empezar viendo un poco cómo son los edificios aquí, cómo lucen las calles si las avenidas son un poco más anchas, si hay menos gente, si hay tiendas o qué hay para ver en esta área del Cairo me llama la atención que algunas calles acá están cubiertas con estos bloques de cemento formando como una especie de babicada para que no haya paso a la calle y fíjense cómo está todo decorado con motivos egipcios, con tipo jeroglíficos y dibujos, está súper interesante este es el edificio del Hotel Intercontinental, está un hombre a punto de entrar con su camioneta lujosa y le dieron una vuelta, chequearon la maleta y el hombre de seguridad tiene un perro que supongo que estará olfateando y buscando a ver si tiene drogas o algunas cosas por el estilo otra cosa que caracteriza a Garden City es que en esta zona exclusiva de la ciudad se encuentran muchas embajadas de hecho ya pude averiguar que esos muros de contención que están cerrando el acceso a muchas calles están allí porque se encuentra de esta parte, del otro lado de este muro, la embajada de los Estados Unidos de hecho quise pasar a ver un poco la zona, pero me dijeron que no podía pasar y había incluso un control de seguridad con el escáner y todo esto bueno, logramos pasar otra calle, aquí pueden ver la embajada británica en el Cairo vean qué diferente esta zona con respecto a lo que vendría siendo el resto de la ciudad nos encontramos con calles mucho más tranquilas, llenas de árboles observen además cómo está esto muy bien custodiado, vean la altura de estos muros con luego púas arriba, cámaras de seguridad, de esta parte doble reja bastante, bastante segura la zona toda esta zona está mucho más arbolada, vean qué bonito, como un túnel acá hay alguien vendiendo cositas, cosa que es lo primero que veo de esta parte es decir, poco comercio informal a diferencia del resto del Cairo en cuanto a los vehículos se nota un poquito más el lujo Mercedes-Benz por aquí, bueno, cabos bastante normales pero de vez en cuando uno sí que ve uno de una marca más costosa y sí hay que decir que por primera vez desde que estoy en el Cairo siento que estoy respirando aire puro, que no me estoy asfixiando en humo la seguridad de la zona es indudable, en muchos sitios hay garitas muchas calles están cerradas para los vehículos, solamente accesibles para peatones con esta especie de cercado que dice tráfico Cairo una oficina del Banco Nacional de Egipto primera vez desde que estoy en el Cairo que incluso puedo escuchar a los pajaritos cantar y también tengo que decir que es la primera vez desde que estoy en esta ciudad que puedo caminar así por el medio de la calle sin que venga nadie detrás a tocarme corneta me pregunto si así es como marcan aquí los espacios reservados para que se estacionen los vehículos vean aquí como dejaron esto formando una línea como para que nadie se estacione aquí y a lo mejor lo que llega cierta persona pues mueve su bloquecito y se estaciona ah, ya entiendo es en las áreas llegando a las esquinas como a lo mejor para no formar demasiada congestión miren, bonita construcción, una buena casa con sus cámaras de seguridad y todo también hay que decir que hay edificios como este que podrían haber sido una construcción muy lujosa pero es como que no la acabaron, la dejaron así un poco abandonada están tapadas las ventanas en algunos sitios aunque el estacionamiento sí parece estar en uso los apartamentos en City Garden también lucen algo diferentes al menos por fuera muchos de ellos tienen su balcón bien amplio cosa que en el centro de Cairo y en otras zonas no pude llegar a ver edificios, en realidad se puede decir bonitos muchas casas tienen su buena protección muro este como de 6 metros más luego la parte de arriba que está enovejada y sus cámaras de seguridad en cada esquina otra observación importante no hay tuk-tuks en esta parte de la ciudad taxis uno que otro de vez en cuando pasa pero tampoco se puede decir que haya muchos están los edificios muy bonitos salimos ya de Garden City y dejamos acá atrás la embajada de Italia ahí ya me llamaron la atención y me dijeron que no podía grabar en la calle conclusión, Garden City es una zona de embajadas pudimos ver la de Estados Unidos, la de Italia, la del gobierno británico diría que mayoritariamente esa zona es de oficinas aunque también de apartamentos dejamos atrás Garden City y solamente con cruzar la calle quiero que vean ya como cambia la cosa vean cuantos puestos de vendedores ambulantes la acera prácticamente ocupada en su totalidad por ellos quiero que vean de esta parte el río Nilo no es esta su parte más ancha pero vean que impresionante observen que caótica se vuelve la cosa solamente con cruzar una calle aquí vamos otra vez haciendo los mil y un malabares para cruzar una calle afortunadamente este autobús acaba de pararse aquí viene otro oh no esperen, esperen wow de esta parte pueden ver un poco el estado del Nilo mucha suciedad sobre todo en lo que viene siendo ambas orillas muy bien pues cambiamos de zona aunque no lo crean nos encontramos ahora en una isla del río Nilo allá de aquella parte era donde comenzamos este video cruzamos el puente, atravesamos el río y llegamos a una isla que se llama Boda pues esta es una zona que podríamos definir como clase media hay muchas zonas también ajardinadas como por ejemplo esta de acá vean que bonito con sus flores como un pequeño jardín botánico justamente a orillas del río de hecho leí que el jardín botánico del Cairo está en esta isla y me pregunto ¿será este el jardín botánico? no hay ningún cartel que lo diga no hay nadie cobrando entrada pero verdaderamente está precioso vean la variedad de plantas que bonito como un pequeño oasis acá en el medio de esta isla bastante grande me lo imaginaba como un poquito más chiquito y aquí lo tenemos el río Nilo lo más cercano que hemos estado a tocar este sitio de hecho me pregunto y si lo tocamos ¿qué les parece? vamos a ver cómo está el agua agradable ni fría ni caliente me animo a pensar que está un poco sucia así que después de esto no me toco la cara ni nada pueden ver por ejemplo aquí lo tranquilo que está apenas un poco de tráfico eso sí bueno el estado de las vías no es siempre el mejor pero si nos fijamos en este edificio vean los apartamentos qué bonitos se van viendo apartamentos un poco más grandes respecto a lo que hay en el centro de la ciudad y mucho mejor conservados ok pues ya llegamos casi al final de esta isla allá pueden ver la punta de este lado y este que estamos cruzando ahora también vendría siendo el último puente que cruza de esta parte de la isla de Roda hay que decir que el Nilo tiene sus áreas hay áreas que están bonitas como ese jardín que nos encontramos hay otras que prácticamente tienen islas así de basura flotando en el medio del río pero en general es un río espectacular ahora sí estamos pisando lo que vendría siendo el extremo de esta parte de la isla aquí pueden ver el Nilo súper impresionante vean cómo se ensancha qué grande y los traigo a este sitio en específico aunque no está muy relacionado con el vídeo porque no me podía saltar esta construcción de acá que está muy relacionada con el río en sí y qué creen que sea Egipto tiene varios nilómetros siendo este uno de los más importantes y es que antiguamente los nilómetros se utilizaban para medir el nivel del agua del río Nilo y dependiendo del nivel del agua eran los impuestos que se tenían que pagar antes habían inundaciones en todo el río ahora se construyeron represas que controlan esas inundaciones por lo cual ya no suceden pero en el pasado eso no era así había tiempos de sequía y tiempos de inundaciones la profundidad de este sitio dato curioso es que se mide por brazos entonces es como que desde aquí de donde está la muñeca hasta el codo 52 centímetros así es como cuenta un brazo y en total tiene 19 brazos que vendrían siendo como unos 10-11 metros aproximadamente la profundidad del nilómetro y se estarán preguntando ustedes seguramente pues de dónde venía el agua pues habían tres puertas bueno siguen existiendo solo que no se utilizan están selladas ahí pueden ver el orificio un poco entonces se llenaba por aquí esta puerta siguiente puerta más arriba y la tercera allá arriba de todos y cambiamos nuevamente de área con solamente cruzar el río llegamos a esta zona que se llama Marquirkis una zona humilde y de zona trabajadora Salam Aleikum Salam Aleikum Salam Aleikum bueno edificios más bajitos de obra vista nada espectacular vean algunas tienditas sí que están abiertas de esta parte quiero que vean estas tiendas venden patos, gallinas está el niño ahí pesándolo y bueno de acuerdo al peso tiene su precio y pues esto se lo llevarán las señoras a la cocina a la cacerola y a comérselo Salam Aleikum 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 ni idea que están diciendo estos niños Salam Aleikum Salam Aleikum Salam Aleikum Salam Aleikum que creen que dirán alguien que entienda árabe por aquí déjenmelo en los comentarios estamos esperando ahora el metro que nos va a llevar más o menos como unos 30 minutos en las afueras del centro del Cairo y vamos a visitar uno de los barrios más ricos que tiene la ciudad pero quédense al final porque luego de todo vamos a estar visitando uno de los más pobres esta área se llama Heliópolis vean el concesionario aquí de autos BMW y de Mercedes Benz tampoco es que esto se vea una cosa que uno diga wow que lujo sinceramente se ve bastante más mejorado que el Cairo que Downtown Cairo pero no una cosa que uno pueda decir realmente wow que zona tan increíble los edificios en estas zonas de gente de más dinero son muy bajos 4, 5, 6 pisos a lo sumo mientras que en las zonas donde el poder adquisitivo es menor son edificios enormes de por lo menos 20 plantas o así con varios apartamentos por piso lo otro es que puedes caminar por las aceras hay una continuidad no es que te tengas que montar en el medio de la calle porque no puedes seguir o sea de normal hay espacio suficiente las zonas son bastante más arboladas hay más verde escuchen también alrededor no hay ruido prácticamente estamos ahora en otra zona llamada Samalek una zona también muy importante y se puede ver por sus casas vean estas mansiones aquí se encuentran algunas de las embajadas de diversos países acabamos de pasar la de la India la de Argelia y ya se puede ver que el nivel socioeconómico de esta zona de la ciudad es un poco más elevado para comprobar un poco cómo son los precios en esta parte de la ciudad nos vinimos a esta heladería y pagamos 3 euros con 90 cada uno por un helado de dos sabores que vendrían siendo más o menos unas 130 libras egipcias y les puedo decir que por ese precio uno come un almuerzo una comida completa en otras zonas del Cairo para que noten un poco cómo cambia el poder adquisitivo de la zona pueden ver aquí miren un Mercedes aquí otro esperando el señor que trabaja en esta pastelería le está acercando aquí el café lo que sea que se pidió y si nos fijamos un poco por dentro pueden ver que esto se ve ya como un estilo más occidental mucho más limpio no el típico restaurante la típica pastelería del downtown Cairo que es otra cosa pueden observar también de esta parte vean una pescadería diferentes negocios pero todo más ordenado vean por ejemplo la carnicería bien bonita por dentro con toda su carne por dentro no exhibida afuera y colgada en ganchos como hemos visto en otros sitios del Cairo otra cosa que también noto vean como hay acera hay continuidad no tiene uno que estar caminando por el medio de la calle incluso vean primera vez que veo esto en todo el Cairo tienen aquí varios scooters para alquilar hay uno de esa parte me atrevería a decir que de momento esta es la zona más exclusiva que hemos tenido la oportunidad de visitar en toda la ciudad del Cairo es la que se ve más organizada aunque creo que Garden City era un poco más tranquila pero a diferencia de Garden City acá hay muchos más comercios hay más tiendas de comida y en general me parece que los servicios están mucho mejores acá vean estas casas muy impresionantes para hacer esto el Cairo todavía no acabo de entender cómo funcionan las cosas acá con los parques públicos porque es como que son públicos pero no lo son de momento no he visitado ni un solo parque después de tener una semana en Egipto que sea gratuito todos los parques requieren el pago de entrada incluso para los nacionales de todos modos la entrada hay que decir que está baratita nos costó 20 libras egipcias que al cambio estaremos hablando más o menos de unos 70 céntimos de euro y para ciudadanos egipcios vale 5 libras egipcias que son como unos 15 céntimos de euro de esta parte tenemos un estanque con patitos que están por ahí descansando en la sombra hay varias sillas acaban de sentarse allá a una cafetería miren varios estudiantes aquí de arte están haciendo sus culturas sus dibujos qué bonito el parque está entretenido y se me hace que el acuario es por aquí porque nos están dirigiendo en esta dirección parece que este es el acuario el único problema es que los animales están todos muertos y disecados aquí no hay peces vivos un cocodrilo eso parece ser un pez globo escuchan eso son murciélagos vamos a ver si los vemos volando por acá si miren allá arriba los murciélagos los ven wow hay demasiados hay muchos y se puede ver toda la vista que hay del parque que está bastante agradable y aquí algunos edificios alrededor definitivamente las zonas alineradas del Cairo son las más verdes aquí las tormentas de arena deben llegar con frecuencia fíjense en el edificio se ve completamente cubierto de un color marrón que debe haber caído arena pero muchas ocasiones este edificio por ejemplo está bien bonito se puede ver a alguien ahí que está limpiando las ventanas los cristales están impecables de normal las áreas que son más bonitas que están más cuidadas que están más limpias que ya tienen digamos un poquito más de lujo en cierta manera ya automáticamente te cobran entrada y no sé si lo hacen para mantener por fuera a las personas de menores recursos para evitar a los bendigos la gente que pide porque si nos fijamos esto no es más que un simple paseo al lado del río hay aquí algunos restaurantes está bonita la zona pero vean que poquita gente todo muy limpio pero una vez más me extraña esto todos los espacios públicos todos tienes que pagar en este en concreto son 40 libras egipcias que al cambio una vez más estamos hablando de más o menos un euro y 30 céntimos por cierto que grabar con la cámara en esta zona está prohibido nos dijeron como que con el teléfono puedes hacer lo que quieras pero la cámara no la tienes que guardar y bueno lo que yo me imagino es que esta es la única manera de mantener estas zonas libres de acoso aquí nadie te molesta nadie intenta venderte nada todas estas cosas se pagan de alguna manera pero lo contrastante es que estamos como en una especie de burbuja social porque en lo que sales de aquí justamente en la calle al lado ya ves gente durmiendo en el suelo gente pidiendo entonces como que esas zonas que están libres de todo eso que es el resto del Cairo las tienes que pagar toda la zona está llena de casetas donde debes acercarte a comprar tu billete que te permite acceder ya que todo se encuentra completamente vallado como puedes ver en las imágenes tengo que admitir después de haber visitado prácticamente todas las zonas del Cairo que estos lugares me parecieron muy bien cuidados y muy bien mantenidos pero ponen en evidencia el hecho de que el Cairo es una ciudad muy segregada y clasista incluso están limpiando aquí la orilla en todo lo que ha arrastrado esta parte botellas de agua restos de plantas todo lo están limpiando mientras que en otras zonas que hemos visto está todo lleno de basura y no hay nadie aparentemente que se ocupe de eso y realmente hay que decir que todo el área que bordea este paseo está impecable incluida el agua decidimos probar un restaurante aquí con vistas al río Nilo y la verdad es que no está tan mal si se fijan los precios podemos ver que tienen más o menos platos de pasta desde los 4 euros y el más caro está como por 7 tienen pizza desde 4 euros más o menos también hasta los 6 o 7 euros para uno y sobre todo si vienes de Europa obviamente 150 200 libras egipcias te van a parecer poco porque son 5 6 7 euros al cambio pero para niveles egipcios hay que pensar que es realmente caro sobre todo si nos ponemos a pensar que un plato de Koshari que viene siendo el plato egipcio nacional que es una mezcla de pasta con arroz con frijoles con garbanzos y con salsa de tomate lo puedes conseguir desde 30 libras egipcias que no es ni siquiera un euro son como 90 céntimos entonces obviamente si comparas te das cuenta de que con lo que te costaría una pizza en un lugar como este te puedes comprar 5 Kosharis o sea tienes 5 comidas acá en Egipto y llegamos hasta un barrio pobre de la ciudad del Cairo nos encontramos en la zona llamada el barrio islámico o el Cairo islámico y creo que las diferencias aquí entre los barrios de clase media y barrios ricos son más que evidentes como pueden ver bueno en este segmento tenemos algo de acera pero la verdad es que es bastante precaria está constantemente interrumpida por puestos callejeros escalones camiones y carlos atravesados por lo cual se hace realmente difícil tener una continuidad a la hora de caminar si doy vuelta a la cámara van a ver que está todo el mundo caminando en el medio de la calle carlos estacionados sillas aquí que están al lado de los carros estacionados prácticamente no hay zonas verdes es todo cemento con excepción de unos pocos árboles una cosa que tengo que decir que si me encanta estos lugares son los puestos de fruta aquí te puedes tomar un buen zumo por un precio bastante asequible así que vamos a ver que tal en un barrio pobre de la ciudad del Cairo nos compramos dos zumos uno de piña uno de fresa por 45 libras egipcias que al cambio vendría siendo más o menos como un euro con 30 céntimos esta es una de las diferencias más obvias que observo cuando uno camina entre un barrio rico y un barrio pobre es la cantidad de basura incluso escombros que están atravesados así en el medio de la calle sin motivo alguno vean comparándolo con más temprano las carnicerías aquí en barrio pobre tienen así los chorizos la carne todo expuesto en el medio de la calle prácticamente con todo estumero este polvero aquí la panadería también sin puertas ni nada todo así lleno de moscas descalzo y trabajando ya cargando peso encima todo el mundo buscándose la vida donde sea que uno mire todo el mundo está trabajando todo el mundo está buscando salam aleikum bueno ni idea que me dice todo el mundo está buscando la manera de ganarse la vida grabando este vídeo pude comprobar que hay una clara obsesión por el control del espacio público en esta ciudad la cual agudiza la segregación entre las clases populares y las capas acomodadas de la población sin embargo quisiera conocer tu opinión crees que es adecuado segmentar a la población ves con buenos ojos este tipo de políticas clasistas o piensas que se trata de una violación de los derechos humanos te leo acá abajo en los comentarios y esto es más o menos un poco lo que vendría siendo un barrio pobre en esta enorme metrópoli que es el cairo pero les recomiendo que si quieren ver un vídeo más a fondo no se pierdan el vídeo anterior que les voy a dejar un enlace acá arriba les mando un saludo un abrazo y un beso enorme se me cuidan y hasta la próxima